El calentamiento global deja todo Springfield seco sin una gota de agua, excepto el señor Burns que tienen a la presa solita para él, que se da el lujo hasta tirar el agua al cabrón, mientras que los ciudadanos se bañan con la lengua de los perros, con pañales miados y le sacan agua hasta las tortugas, después el señor Burns se le ocurre una brillante idea, crear los juegos de la sed donde varios niños de la ciudad tendrán que enfrentarse hasta que uno solo sobreviva, y la familia del ganador. Será premiada con un día de baño en la presa del señor Burns, pero Lisa sabe que esto está muy mal, así que propone no matarse entre todos sino más bien luchar juntos en contra del señor Burns, utiliza la cabeza de Flanders para liberar a los niños, aunque después las cosas se ponen turbias, cuando Milhouse elimina a Nelson, y todos los demás atacan la presa para obtener agua, aunque desafortunadamente el agua era poca y otra vez se quedan sin ella, todo eso hasta que una lluvia torrencia a los azota, inundando toda la ciudad y pues ahora ya tenían fin.